... Hoy nos hemos reunido, personas, maestros, estudiantes... ...con ganas de profundizar en los pilares de la inteligencia emocional... ...y de la educación emocional. Para ello hemos comenzado con una sesión... ...en la que hemos profundizado en el cambio educativo... ...en hacia dónde queremos ir... ...incluso en la importancia de que ese cambio... ...integre, acerque la educación emocional a la escuela. Y para ello hemos trabajado la autoobservación... ...hemos observado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos... ...nuestro cuerpo... ...y desde esa presencia, desde ese conocimiento... ...hemos avanzado a abrir nuestras emociones... ...y elegir cuál queremos que nos potencie en cada momento... ...para conseguir nuestros objetivos. Me encanta seguir soñando con esto de la educación... ...innovando y de estas jornadas me llevo... ...un trocito de sueño para poder abrir cada día... ...y seguir aprendiendo y... ...llenando a los niños de sueño, ganas e ilusión. Muchas veces nos preocupamos más de que el niño aprenda... ...a que el niño se sienta bien... ...que pueda expresar sus emociones y saber lo que le ocurre... ...y sobre todo es importante para nosotros... ...para poder descifrar eso que nos está transmitiendo... ...y a mí me ha parecido bastante útil... ...y me han gustado mucho... ...la verdad es que recomiendo este tipo de cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!